Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play Si, me voy de viaje, ya me tocaba Y he metido aquí en esta maleta mi instrumento favorito Algo que os va a sorprender un montón, que no os podéis imaginar Como veis, esto es una maleta de viaje normal Ni siquiera es de las grandes, sería de las medianas Ni siquiera ocupa toda la maleta Si no que tenemos media maleta vacía Y esta, pues podríamos meterle algo más Vamos a abrirla poquito a poco Que sé que os puede el ansia y por eso lo estoy haciendo aposta Bla 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 Atención ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues por la forma alguno ya sabrá que es lo que es Pero vamos a esperar un poquito más He echado la maleta al suelo para que no tengamos ningún disgusto Más de uno por la forma hecha ya sabe lo que es Pero bueno, vamos a sacarlo para que lo podáis ver bien Esto es así ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Bueno, pues es el mástil de una guitarra Pues esto es el mástil de una guitarra ¿Esto qué será? ¿Una guitarra está rota? No Es una guitarra de la marca BCN Travel Guitar Que han inventado un sistema llamado Pull Away Que nos permite desmontar la guitarra sin ningún tipo de problema En 30 segundos prácticamente Y que nos va a permitir poder llevarnos nuestra guitarra a cualquier lado Como veis la guitarra entra en una maleta También entraría en una mochila La podríamos llevar en cualquier avión de equipaje de mano Porque nos lo permiten Por tamaño nos lo permitirán BCN Travel Guitar hace guitarras de todo tipo Hace guitarras flamencas, guitarras clásicas, guitarras amplificadas Tienen más de 10 modelos en su catálogo Y vamos a ver este sistema tan curioso Ahí vemos al detalle el sistema Pull Away que llevan las BCN Travel Guitars Hay que decir que todo es madera La guitarra está hecha completa de madera Incluso el sistema Pull Away, el sistema de anclaje Es todo madera, no es metal, no es fibra de carbono, no es plástico Es una madera que la llaman Bloodwood Que ha sido tratada y estabilizada de manera especial Para que no sufran ni dilataciones ni contracciones con los cambios de humedad De temperatura Para que una vez que enganchemos la guitarra No tengamos ningún tipo de problema Ni variación con ella De momento estamos con una especie de presentación Como si fuera un unboxing Vamos a ver como se monta Le vamos a poner las cuerdas La vamos a escuchar He dicho la marca de la guitarra Pero no he dicho el inventor El creador de todo esto El coco, el ingeniero El que le dio una vuelta a esto de la guitarra Y dijo Vamos a hacer una cosa especial Que cueste relativamente económico Que sirva para todo el mundo Y que no se nos deforme con el paso del tiempo Y esa persona es mi amigo Nicolás Rodríguez Pero a vosotros eso no os importa Porque queréis ver como se monta Pues vamos a verlo Me voy a poner de perfil Es muy fácil Se presenta Y ahora prácticamente con una mano Solo tienes que hacer así PAK Desde este lado Con los dedos pulgares Aprietas hacia adentro Un poquito nada más Veis No se mueve Estoy girándola Lo que oís son las cuerdas Que están medio puestas Pero no se oye un CLAS 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 No se mueve No hay ningún tipo de oscilación No hay holgura Ya está puesto Estoy apretando con leche Y no se puede Bueno Así se pone ¿Y cómo se quita? Con los dos pulgares Colocándonos en el medio Y sujetando la madera de aquí Empujamos un poquito hacia atrás Y ya sale Lo vuelvo a hacer Mientras lo hago Os voy contando ¿Qué tipo de guitarras tienen? Pues tienen guitarras clásicas Tienen guitarras flamencas Tienen guitarras amplificadas Tienen guitarras A partir de 300 y poco euros Masiva Es decir Accesibles a todo el público Os he dicho que hay otras patentes Y otras guitarras similares Yo las he visto en guitarras acústicas No las he visto en guitarras clásicas Pero cuando preguntas el precio Se te caen los huevos al suelo De lo caras que son Y se te quitan las ganas de comprarlas BCN tiene guitarras relativamente económicas Pero de calidad Bueno, diréis Pues es que 300 y pico pavos Yo no me lo puedo permitir Bueno, pero es que ya son de tapa maciza Todas las guitarras Las guitarras más baratas Ya son guitarras de calidad Es como si nos vamos a cualquier otra marca En el momento que llevan tapa maciza Ya los 300 euros Prácticamente nos lo están cobrando Ya hemos visto Como se puede transportar Ya hemos visto Como se monta Y como se desmonta Este es el modelo Más básico Es el modelo 15C El más baratillo De las guitarras clásicas Si queréis conocer un poquito más Abajo en la descripción Tenéis los datos de la web Su facebook Su catálogo Para que podáis abrirlo Cualquier cosa Para que podáis informaros más Sobre esta marca Vamos a afinarla Y vamos a ver Como suenan las BCN Travel Guitars Que esto si es una guitarra de viaje Esto si que me lo puedo llevar a cualquier lado Fijaros Que sustent tiene Que cuerpo Que graves Es una guitarra De su precio Que además Nos la podemos llevar a cualquier lado Cosillas que os pueden preocupar Se puede desarmar la guitarra Con las cuerdas puestas Estoy tirando Para abajo Estoy tirando Para arriba No se mueve No tiene ningún tipo de De holgura Ningún tipo de movimiento Me voy a callar Lo que se oye Son los botones de la camisa Pero no se menea Para nada Está totalmente Ensamblado El sistema está asegurado De por vida Siempre que hagamos un uso correcto Del conloque Nos da la seguridad De que me puedo comprar una guitarra Y que no me va a fallar a los dos días Ni que de repente Va a empezar a sonar clic 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 O que se me va a desarmar Mientras estoy tocando Esto también se me ocurre Que muchas veces Las guitarras Con el paso del tiempo Nos ha ocurrido a más de uno Y aquí a la tienda Me llegan Muy a menudo Pues es que mira Puedo meter un dedo entre las cuerdas O es que mira Es que por aquí me trastea Bueno Una vez que se arquea el mástil Hacia un lado o hacia otro Ya no podemos hacer nada Ya no podemos Ya tenemos que tirar la guitarra Bueno pues con este tipo de guitarra Podríamos cambiar Podríamos cambiar Podríamos cambiar el mástil De una guitarra española Que es algo muy complicado Cuando no llevan este sistema Las guitarras suelen venir Con una funda Quitarañazos Como habéis visto antes En el inicio del vídeo La maleta era mía Eso no lo incluyen Traen también Una manivela Para cambiarle las cuerdas Las cuerdas son dadarios De la serie XP Lleva cuerdas buenas Por cierto Son muy cómodas de tocar No trastean en ningún punto Tienen bastante sustain Bastante cuerpo Suenan muy bien Las cuerdas están bastante pegaditas Con lo que hacen Que pueda ser una guitarra Bastante recomendable Tanto si viajamos Como si no Ya sabéis En la descripción Tenéis todos los datos Si os queréis poner en contacto O informaros más Sobre este tipo de guitarras Y la empresa que las distribuye Si tenéis alguna duda No dudéis en preguntar Como siempre En los comentarios Que yo estoy en contacto continuo Con Nicolás Y entre los dos Pues podremos responderos Dar a compartir el vídeo Porque esto es algo Realmente especial Genuino Y original Darle la pulgada para arriba Porque la guitarra se lo merece Y yo me lo merezco Porque soy el que hago los vídeos Y el que pierde mi tiempo En mostraros estas cosas Tan bonitas Tan especiales Y tan originales Pero lo que no debéis de olvidar Eso sí Ser felices Que es lo único Que nos vamos a llevar En esta vida Hasta el próximo vídeo